bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube lo que hay y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide de su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones mi gente de vuelta las vacaciones fueron largas pero estamos aquí de vuelta para ustedes y con contenido del que le gusta a ustedes mientras por antes de quiero que todos sepan que si quieres promocionarte en este canal escríbeme ese número 809 6730 448 sólo para promociones mi gente ustedes saben que el compañero roche rd mucha gente lo crucificaron mucha gente lo acabaron dijeron que roche y de vuelta al ento en prisión que roche y dejo el talento en la victoria que roche dejo el talento en najayo y lamentablemente no fue así porque bueno porque ustedes saben que roche cuando salió en realidad no era que estaba apagado sino que no había cogido el time de la calle pero la costa restaban suelto los aparatos cuantos peluches sonaron un poco pero no tanto roche tenía mucho tiempo que no pegaba una canción como el coba y adivinen quién está número uno en la calle nuevamente hay santo dios mío que así calé hay santo el compañero dándole sin mano a la gente es porque todo el mundo lo sabe y donde tú te da cuenta que roche está pegado es cuando promociones sólo uno me lo pone número uno y promociones ahora nueve el enemigo número uno de roche aunque mucha gente no quieran aceptar la realidad pero promo es una persona que declaradamente trabaja con el alfa y en todos los top de lo que más suenan el alfa está liderando o si no el alfa está una persona que es del coro del alfa sino braulio buló no buloba no buloba y contrario pero si no braulio es otro todo el mundo lo sabe y nunca puso a roche y como ya él sabe que la calle lo dice la calle no miente hay santo el dembo más pegado el compañero volvió a coger la calle de nuevo le agradeció a promo 809 de que lo puso aunque no tiene que agradecerle porque todo el mundo sabe que aunque promo no lo ponga roche está súper pegado el número uno en la calle y para mí capotillo 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 está más pegado que hay santo capotillo está sonando en todos los callejones en todos los músicos en todo lo que tipo en la calle en todos lados suena capotillo de roche rd y dillon baby un chamaquito nuevo talento que roche lo agarró venga gustaba sonar capotillo es un ritmo porque capotillo ya estaba hecho una canción de dillon baby que estaba sonando muy bien en la calle y roche le hizo ritmo mucha gente dicen serre guindó hay gente que no sabían que sí que no es que existía dillon baby y lo conocieron por roche rd por el compañero demuestra que si él tenga apoyo de los nuevos talentos porque roche no es de grabar con gente que esté establecido y todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe que roche no anda grabando con gente que están pegadas no 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 roche graban con graba con nuevos talentos y lo pega hay santo pegado un nuevo talento de él jonathan burlón dillon baby pegado hay un sinnúmero de artista que están pegados por roche rd lo que hice la que todavía está súper pegado sonando uno de los dembow que más sonó en diciembre que mucha gente pensaron que era que se iba a decir que se iba a quedar y que se murió de bullying flow 28 no fue así pero vamos a abarcarle más ese tema en un vídeo en un próximo vídeo vamos a ver lo que vinimos miente en esta hoy le voy a estar hablando sobre el vídeo de la pastora mucha gente me preguntaron en lo calle porque tú no lo subiste porque tú no hablaste de eso bueno yo no había hablado de eso porque quería dejar que todo el mundo se baje la marea porque en diciembre la gente no estaba como mucho en youtube si no estaba en familiar estaba y nada con su familia su mamá su papá y espero que todos hayan disfrutado y que le haya ido bien mientras el vídeo de la pastora muy viral picante la pastora que mucha gente han dicho que no que no es ella otros dicen que si yo simplemente tengo el vídeo no estoy diciendo que es ella pero se rumora que supuestamente es ella hay un para no hablar de mentir un 80% o un 85% de que sea ella porque es que son demasiado idéntica rosy se llama la pastora y vuelvo y repito no estoy diciendo que es ella pero si usted quiere ver el vídeo los requisitos para poder ver el vídeo son esto te tiene que darle like este vídeo like si si estás suscrito activa la campanita y si no estás suscrito suscríbase y activa la campanita luego de eso me envió un cárter a través de el telegram lo voy a dejar ahí el link de telegram si usted no tiene telegram escríbame a mi internet gordo calle tv show gordo calle tibicho gordo calle mira ya le di like al vídeo y lo compartí mándamelo y yo se lo voy a enviar todo eso miente la pastora que mucha gente la han crucificado mucha gente han dicho que no cristiana acuérdense que todo el mundo tiene libre albedrío todo el mundo puede hacerlo digamos porque son necesidades obligatorias del ser humano que tiene que hacer no tan obligatoria como el comer y hacer ejercicio lo que sea pero son obligatorias quien dice que no entonces miente yo le envío los vídeos a todo aquel otra cosa los nuevos talentos que quieran promocionarse en este canal lo que tienen es que escribirme al número que está ahí debajo en los comentarios o que yo le voy a decir aquí 809 67 30 448 no me escriban para pedirle el vídeo porque no envío vídeo por whatsapp escriban sólo para promociones para los nuevos talentos hay 50% de descuento estoy tejido todavía desde diciembre tengo ese 50% escriban el nuevo talento que quiera promocionarse entonces miente volviendo al tema de roger y y el más pegado que es roch y rd yo me siento contento porque mucha gente dijeron no que el talento de roger el primerito en decir eso fue seki visini un artista que tuvo que pagarle dinero a flow 28 para que para que pueda grabar con él y todo el mundo lo sabe el que no lo sabe seki visini pagó 10 mil dólares para poder grabar con flow 28 en realidad el tema está súper duro suena muy bien en los que tipo no no tiene desperdicio el tema el verso de flow 28 no sé qué es lo que tiene sé que como que la voz de sé que no encajó en ese tema pero amén lo importante que suena bien y se pegó está sonando muy muy bien y lo voy a decir la verdad es la competencia de capotillo mucha gente han dicho que la elfa que dio los 50 mil dólares y no era al solo 28 le tocaba en realidad no porque nada más no fue flow 28 que pegó tema roch y pegó dos temas en diciembre hay santo y capotillo se pegaron bien muchísimo y yo no sé por qué el alfa dio el dinero 5 sin acabarse el mes de diciembre o ya eso estaba hablado yo me pregunto eso es porque eso es algo que no tiene lógica tú entiendes tú te pones a darle mente y tú dices probar acá de verdad eso es algo que debió decir no cuando se acabe diciembre el primero de enero yo voy a dar el dinero a ver quién sonó más ahí está el top de promo 809 el que más o no en diciembre roch y rd hay santo capotillo super pegado y entonces a quién le van a dar 50 mil dólares y le voy a decir la verdad el alfa no sonó como él pensó porque él dijo nadie va a sonar en diciembre y lamentablemente fue al revés todo el mundo sonó y los temas del álbum del alfa no sonaron nada más o no un ching el tubo que ni tanto un ching el tubo y le mueca marca con lo crazy durísimo y ya no sé qué más o no del alfa nada más nada pero como quiera el alfa está todo está bien por la mente y ustedes saben hasta que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario y debajo la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete